personas fallecidas y dos más detenidas, de las cuales una se encuentra lesionada, es el resultado de una intensa persecución que terminó con un fuerte choque y un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio Zapopano sobre la Avenida Patria y la Avenida Vallarta. De acuerdo a información extraoficial, múltiples detonaciones de arma de fuego fueron escuchadas desde cuadras atrás sobre las confluencias de la Avenida Naciones Unidas y la Avenida Patria, acto seguido se registraría la aparatosa colisión. Inmediatamente los cuatro sujetos que tripulaban el vehículo particular intentaron continuar su escape pie tierra y fue ahí que al apuntar sus armas en contra de los elementos, estos repelieron el ataque que concluyó con dos hombres abatidos y dos más detenidos. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, el enfrentamiento a balazos se registró sobre la Avenida Patria en su cruce con la Avenida Naciones Unidas hasta culminar en este punto en la confluencia lateral de la Avenida Vallarta, donde el vehículo termina impactado. Fue necesario que los servicios médicos se hicieran presentes para brindarle la atención a uno de los detenidos quien resultó lesionado de consideración. Cabe señalar que ningún elemento resultó lesionado. La zona fue debidamente acordonada y resguardada por policías municipales mientras se esperaba el arribo de agentes ministeriales quienes eran los encargados de abrir una carpeta de investigación y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para trasladar los cuerpos al anfiteatro de la morgue metropolitana. Para Imagen, Fernando Núñez.